Bien, el día de hoy vamos a ver ley de la suma. Muy bien, la ley de la suma nos dice que si los signos de los sumas no son iguales, entonces voy a sumar y permanece el signo. Otra condición, que si los signos son diferentes, entonces voy a restar y permanece el signo del sumando mayor. ¿Sale? Vamos a ver dos ejemplos que vienen dentro de sus actividades. Ok, por favor, interméndame aquí, se dan signos diferentes. 322 es el que levantó. Más. 322. 322. 322. Ok, bien. Características entonces de los sumandos. Tenemos aquí un sumando negativo y uno positivo. Por lo tanto, son signos diferentes, resto. ¿Sale? Permanece el signo del mayor. Entonces voy a utilizar el valor absoluto de... ¿Cuál es el mayor? Pues los dos tienen la misma cantidad. Entonces, 322 menos 322 es igual a cero. Ahora, se coloca el signo del mayor, pero ¿quién es mayor? Ninguno de los dos. Y esto de cero lo justifica a que el cero no tiene signo. No es ni positivo ni negativo. ¿Sale? Ok. Otra más. 305. Más, este... 499. No, sí, no es diferente. Digo, una vez en positivo y no es diferente. Ok, vamos a hacer esta. Ya lo tenemos. Ok. 305, ¿qué signo es? Positivo. Positivo. Por lo tanto, tenemos dos signos iguales. Y decimos, ¿todavía tenemos signos iguales? Si los signos de la segunda son iguales, entonces sumo. Voy a sumarlos tal y como están. 5 más 1, 6. 0 más 9, 9. 3 más 4, 7. ¿Qué signo les voy a poner? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque es el signo que estoy utilizando. Va. Una más. 4 menos 103, negativo. Menos 4, 203. Ajá. Más. Este... 1015. 1115. Sí. Ok. En este caso, tenemos dos signos diferentes. ¿Cómo lo sé? Aquí está. Y me dice la ley que cuando tenga signos diferentes, voy a restar. ¿Qué voy a restar? El valor absoluto. El valor absoluto, recuerden que lo escribimos entre dos líneas. Y, ¿cuál es la característica? Que no me importa o no escribo el signo que tenga. ¿Sale? Por eso es que es un valor absoluto. Y voy a poner, este... Perdón, escribo el mayor primero. Y, después, el menor. Y, realizo la resta. Ok. Aquí, 3 menos 5 no se puede. Por lo tanto, tengo que pedir uno. Uno prestado. 13 menos 5. 8. Correcto. Ahora, se vuelve... Se vuelve 9. 9 menos 1. 8. 8. Y este se vuelve 1. 1 menos 1. 0. 0. Esta tiene, este... Seguimos prestando, ya no, ¿verdad? No. 4 menos 1. Ok. 3. ¿Qué signo le voy a poner? Porque es mayor de 4.203. Correcto. 4.203 es mayor, por lo tanto, pertenece al signo de mayor. ¿Sale? Ok. Bueno, así como estamos resolviendo estos ejercicios, así ustedes lo tienen que hacer en su actividad. Bien. Quiero que tenemos que poner en cada una de las... De las... De las operaciones. Vamos a poner estos enunciados, que les voy a mostrar a continuación. De forma averviada, si los signos son iguales, entonces sumo, permanece el signo. O 2. Si los signos son diferentes, entonces resto, permanece el signo del mayor. ¿Ok? Cada una de sus actividades tiene que tener esta característica, para que pueda ser considerada. ¿Sale? Bueno, hasta aquí este video y nos vemos en la siguiente clase.